Se empezó el pinche bajo también en este buen lugar Y vámonos con música ¿Dónde está la pinche bochomanía? La bochomanía con la mano arriba Pura bochomanía que se escuche Puro pinche bocho Pura pinche bocho Puro pinche bocho Puro pinche bocho Bailando, chereando y cotorriando Pa'l gancho Y ahora Enri Aguilar El maniático en Checos Ahora que estás en los brazos Me tienes que olvidar, mi amor DJ Gio Sonido Rebo La chamobanía Y ahora Dice los perros El maniático en Checos Siguen ladrando La señal que hemos avanzado En Nueva York Que suene Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva Es el chamaco Perro vida Siempre con tu ir Tienes que olvidar Me tienes que entender No te puedo amar Estoy amando a otra mujer Oye mi amor ya te fuiste Oye mi amor me dejaste Ya probaste Ya probaste otros labios mejor que los míos Solamente que te digo Adiós Y que en paz descanse Que suene Y ahora Y ahora Un barrio humilde Crecimos A pasar de tiempo Todos los toñitos Todos los maniáticos Bien reconocidos Tienes que olvidar Me tienes que olvidar Pura y como sos Pura y como sos Pura y como sos Y de otra mujer Esto no lamento Tienes que Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Puras estrellas Que estoy más contento Ese pinche vino Siendo por este sufrimiento Y el que no le guste Siendo y latiendo Poco a poco el alma Esta valleta pereza Gracias a mi Dios por lo Lo dice el Emilio Me encuentro Puro Brooklyn Barrio Cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar Me tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Es el momento de borrarte Amor De mi mente De mi Facebook De mi Instagram De todo lo que me apendejó De tu amor Solamente les digo Adiós mi amor Que Suárez En realidad Y todos los maniáticos Bosa Dale El poderoso De Ballini Y su pequeño Waze Waze El señor de las exclusivas Es el villano El villano del salón Una mochomanía Que venga el plagazo Puro pinche mocho Puro pinche mocho Puro pinche mocho No te puedo amar No te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto es un momento Tienes que tender las huellas Cachito Cachito Pasaron los meses Señoras y señores Un aniversario Sonido Sonido León El de Que Suárez Échale Graciela Millones más Inquieto Vázquez Soliniano Nueva York La cámara chamera Cambiando Nueva York Me tienes que olvidar Me tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Me tienes que entender Te puedo amar ¿Y cómo dice mi secretario? Ay, no manches Tienes que Las huellas De las llego el viento Pasaron los meses Y ahora yo estoy más Puro y famosote Su golos Sin un poco Sufrimiento El coraje Ya no está Ni latiendo Poco a poco El alma estaba Ya está pereciendo Gracias a mi Dios Por la mujer Que ahora me encuentro Que me levantó Cuando yo estaba Casi muerto Amor Señoras y señores Bienvenidos Es lo nuevo Que proyecta El único Y auténtico Demarecido Rey Rey Güey 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 Güey